jose fabián júnior con su segmento al aire hola hola qué tal todo bien con un poquito tiempo y como siempre pero vamos de una vez al contenido mire usted conoce lo que es el pan salami y lo que se le echa es la mantequilla porque mire 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 mantequilla que están rodando uno de estos vídeos mire lo que le dijo uno de los empleados de la dirección general de puestos internos a una oficina fue del el sonido por favor mire le dijo que usted hace siendo empleado pero lo que más me gustó fue el señor al final se vio que hizo se tiró su celeste claro porque mantequilla famosa le digo algo de mantequilla sabe como que no se fue a llevar los 100 dólares tranquila pérez que no puede esos detalles viernes usted sabe vámonos con el otro mire qué pena está pasando con estos estudiantes dale play el vídeo mire esto suena esto que puede tener un llamado a las autoridades allá para tomar clases porque el puente no está exactamente el puente no está mire eso pues hay que resolverlo porque caramba cómo es posible muchachos que quieren avanzar y que quieren estudiar y tengan que pasar por eso todavía eso me acuerdo antes que decían los abuelos de uno lo que uno tiene que pasar para ir a la escuela realmente vámonos entonces aquí para argentina mire lo que pasó resulta que ocurrió un accidente en argentina y la ambulancia dejó a una persona muy importante votada déle play al vídeo usted verá esto no lo va a creer si pasa aquí lo acabamos el médico se quedó el médico se quedó en el acudió a un motoconcho era tan urgente y lo dejaron votado lo bueno fue que llegó y tengo entendido que él no le cobró el pasado el médico él sabía lo que estaba atendiendo que mire una de las mejores o de las personas que más llevaron la persona que más gana son los políticos cierto dinero no está comprobado un senador un diputado médico mire lo que dice casimiro antonio martes casimiro mire lo que él dijo vamos vamos a escucharlo los senadores que nunca es como que dice nunca es como se dice y la senaduría a mí me va a dejar muchos millones el negocio la senaduría es un negocio entonces si vamos a sacar beneficio se arrepiente de eso que porque era negocio nosotros los mortales con la persona que votaron por el antarco vámonos para la ciudad suyo vamos mire lo que pasó ya lamentablemente son imágenes un poquito fuerte ay dios y mire este hombre un sin alma ese es un sin alma el perro le estaba pues cayendo detrás usted conoce usted conoce para lo que da una persona cuando hace ese tipo de cosas y lo mató al perro para que usted sepa entonces la policía ya informó que ya está detenido el hombre ya está detenido se llama se da para lo que sea oscar polanco reyes alias polé más animal que el perro también que no sé si su perro sabe que son se le dicen viratanque pero nada vámonos con el otro mire lo que está donde están llegando los tiktokers mire atención a esto lo que ella está diciendo déle play al otro vídeo muy famosa ella en tiktok el nombre no lo sé pronunciar de leves sonido la solidaridad controlaría esto si no fuera realmente urgente necesito que alguien me mantenga necesito que hay ok asado de faso se llama que ella compartió ese vídeo algún dominicano que quiera mucha la gente que necesita eso amiguita y vámonos para el norte mire si usted está en eeuu y ve un grupo vestido de verde saca su cuchillo y lo clava o se manda una de las dos mire lo que pasó allá con esta banda de damas mire esto damas y damas estaban vestidas de verde como el gta y decidieron atacar a dos jovencitas le quitaron el celular también le quitaron la tarjeta de crédito damas ya usted sabe si usted va para allá vámonos con el otro con el otro vídeo mire a estos pillos no esto no son pillos estos son malhechores de aquí esto fue san cristóbal este estudiante si salió del politécnico loyola y mire lo atracaron entonces no problema es poco que vamos a hacer con esta personalidad dale con el otro mire quien visitó al hombre de los panes el mayor clásico sonido señor en este país tenemos que revisar definitivamente porque él quiere ver si es verdad que el dinero es multiplico vámonos con el otro mire lo que pasó en sánchez ramírez mire mire este pleito y varios heridos en este plan porque tenían armas blancas dale con el otro entran las armas a la escuela que nos revisa dios así comentan los celulares piedad vámonos con el otro por favor ay 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 mire mire esto lo que anunció el gobierno aplicará impuestos a las plataformas digital está de acuerdo con eso no claro que no a su netflix su hbo su amazon claro que no tantos lugares para uno tomar impuestos entonces quieren tomar siempre a uno no estamos de acuerdo con eso siempre hay una nada más hay que ver lo que tiene éxito para ver qué podemos hacer dale con el otro pero lo más perjudicados somos los consumidores dale con el otro mire lo que pasó en las oficinas de uber en santo domingo aunque ese es de la idea lo hay mire cosas de mi país no 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 uno tiene que tener el número siempre de un motor no 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 dale con el otro ay dios el remolque el remolque se quedó mire lo que pasó eso fue una oficina de uber en santo domingo resulta que aparentemente se le había quedado unos objetos a un asiático en el vehículo y dice él como se lo habían robado y él fue allá de lesonido a reclamar rompió el cristal y todo mire pero yo me imagino que debían contactar entonces al conductor y había otra forma de resolver eso y no así hago todo todo ya entonces se decidió por ir allá vámonos con el otro mira a correr los lakers eso fue hace unos días en brasil imagínese que usted está en un centro de diversión comiendo ahí y usted empieza a ver gente que corre si uno corre yo también el juidero pensaban que eran unos atracadores el juidero y resulta que era un grupo de crossfit que estaba haciendo ejercicio usted verá esto mire no pero usted se está riendo pero que dígame de qué corren porque ellos están viendo algo de qué correr el consejo del que sobrevive corre y después pregunta porque usted no sabe pero de por claro mire lo hay donde iban ellos haciendo ejercicio y qué es lo que pasa mire todavía hay no señores no por favor lo que estaba sin cenar no eso son doce vámonos con un con los pillos del norte mire ok mire qué pasó aquí de la sonido grisel qué pasó aquí qué pasó ahí y como que salió algo de eso que él tiene en la mano como que se llama eso su protector de la con el otro dios mire esta mujer que se salvó la vida una grúa que se desplomó hace unos días en el bronx new york una grúa se desplomó en el carro de ella se salve le pregunto a rolyn que no está aquí suerte o dios la dos cosas vámonos con el otro a ver aquí lo que le dije de los pillos del norte en una tienda en timóvil y yo en recogiendo a coger un préstamo y recogiendo porque todo eso es de ellos entonces qué vamos a hacer con los pillos del norte en eeuu si usted quiere ampliar esta información ya sabe dónde tiene que la tienda vamos con el otro por favor mire no hay que no intente esto en casa eso fue los ángeles parece que le debía un dinero se investigue y se le metió en el medio al camión pero entonces él es como le falta como pensamiento ahí no le falta mire uno falta de dinero y que ven este tipo le deba hermano pero te siento te lo que no sabe lo que pasa en la cabeza del que está manejando eso y le pasa por arriba donde está el dinero ya pero está vivo el hombre no hombre vámonos con el otro como estupidez mire ahí ahí esto fue en texas hace unos días me gusta ver a esto para una película veo vea adivinen qué película es adivinó no de transportador no eso fue eso pasó real eso fue en texas el hombre murió lamentablemente el de la patana porque abajo no había vehículo gracias a dios que no pase eso y hay otro vídeo mira esto fue en la romana que le pasó a ese amigo robándole los loguitos de la jipeta cerebelo sabe que eso se vende verdad no está atrapada si muy parqueado el ahí la jipeta del del amigo si él está viendo que ya no haya mucho paso disimuladamente ya está frente a la clínica españa barbarazo ladrón eso fue hace unos días ya este vídeo hizo hace unos días vámonos con el otro aunque también está atrás con hace unos días en el sector villajuana en santo domingo lo puse en cámara rápida porque ellos entraron al colmado recogieron todo lo que le dio la gana adelante va día y vámonos con el otro pero dice una realidad que los dominican york van a eeuu a fumar jucca y la manda jugamos ahí eso no es verdad bueno el que lo dice un buen fin de semana señor y